Enfermería Enfermería Ya hemos dicho antes que enfermería no es solo un oficio, sino que es una vocación. Y nuestros profesores así nos lo han sabido transmitir. Nos han transmitido sus conocimientos, tanto teóricos como prácticos. Pero mucho más importante, su espíritu vocacional a lo que están haciendo, su vocación enfermera. Gracias por inculcarnos ese espíritu. Ojalá sepamos nosotros hacer lo mismo con los futuros enfermeros. Realmente podríamos decir que sí, que ha sido la mejor etapa de nuestras vidas. Y que nunca la podremos olvidar. La enfermería tiene el destino de jugar un papel primordial como agente de proximidad en lo que debe ser un proyecto institucional. Y España en general y la comunidad valenciana como el destino estable de quienes buscan calidad de vida, tanto en la salud como en la enfermedad. Así pues, os deseo mucho ánimo y mucho esfuerzo, porque el futuro es vuestro. A partir de hoy no seremos los mismos ante el mundo. Nos vamos de aquí con el compromiso de servir a la humanidad por el respeto de nuestra existencia. Asumimos conscientemente que tenemos en nuestras manos la vida de otros, los sueños y las esperanzas de familias enteras. Como dijo Will Smith en la película En busca de la felicidad, las personas que no son capaces de hacer algo, por ellos mismos te dirán que tú tampoco puedes. ¿Quieres hacer algo? Ve a por ello y punto. ¡Gracias! ¡Gracias!